Música Señoras y señores, a todos bienvenidos a este programa una vez más y bienvenidos a Canal 13 Digital en el programa Ni Blanco Ni Negro. Hoy tenemos previsto de analizar los tres años de gestión en el gobierno de Rajoy en España. Porque ganó el Partido Popular las elecciones en diciembre de 2011, se presentó guarnando que iba a sacar a España de la crisis y nos ha venido muy mal estos años, a entender de todo el mundo. Pero hoy también es noticia de que la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, implicada en el caso Gürtel, ustedes saben que es Gürtel en alemán, es Correa, por el dicho del señor Correa, ha puesto a Rajoy como una persona que está en otra realidad. Ya que dijo en el Congreso esta mañana, España no está corrompida. Y Ana Mato es la responsable que a los jubilados apagar la medicina, el copago de medicina, entre otras cosas, entre otras barbaridades que se ha hecho desde esa consejería. Y mentirosa, porque hay un montón de enfermos de hepatitis que evidentemente no puede subvencionar 60.000 euros que le pasa la medicina que necesita para vivir, medicina necesaria para poder sobrevivir de dicha enfermedad. Ha destinado 125 millones de euros cuando hay de pacientes en España unos 30.000 y eso no da ni para empezar. Y esa gente sí se está jugando la vida. Yo, dentro del debate, vamos a presentar nuestro corto estudio de hoy, puesto que la situación de Ana Mato ha salido porque es nuevo, pero debía haber dimitido mucho antes, no lo sé. El señor Rajoy, por la misma imputación que está Ana Mato, por haberse beneficiado de la corrupción de Urte con su marido, que tenía por ella estar beneficiada, y el PP por la misma causa estar beneficiada. Y yo pregunto, debe haber, si ella dimite, debe haber dimisiones mucho más altas en el partido popular. Por ejemplo, la secretaria general, Cospedal, que también parece que tiene un caso ahí de corrupción de 200.000 euros, un contrato de servicio en la comunidad que ahí ya está, y además también el señor Rajoy como presidente del propio Partido Popular. Yo, sin nada más, para después dejar el debate que los contextos nuestros de hoy son los siguientes. Doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en la Comunidad de la Canaria. Buenas noches. Hola, buenas noches. También tenemos a Eduardo Ramírez, consejal de Nueva Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. También a Arcadio Domínguez, habitualmente en nuestra consultoria. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches y bien hallado. Y por último tenemos a don Carlos Jiménez, organización de UPD en las Palmas de Canarias. O en Canarias. En Canarias, 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 en Canarias. Muchas gracias y bienvenido. El tema de hoy, ya sabéis cómo está. La cosa está caliente. Hubo un debate esta mañana. Podríamos comentar qué ha pasado. La diferente fuerza ha pedido la admisión UPD. Fue muy, muy, muy insactivo. También Izquierda Unida, Cayo Lara, pidió la admisión de Cospedal y también pidió la admisión del presidente del gobierno como parte no imputada, sino por haberse beneficiado el Partido Popular de las Corustelas de la URTE. Evidentemente, ¿quién quiere empezar? ¿UPD, por ejemplo? Pues, evidentemente, la situación en la que se encuentra el Partido Popular y otros partidos grandes, como puede ser el PSOE, pues es una situación que a día de hoy es completamente insostenible. La ciudadanía requiere ya otro tipo de actuaciones. De aquí para atrás ha habido mucha permisividad, mucho cultivo, mucho mirar para otro lado. Y ya es el momento de que realmente los grandes partidos den un paso al frente y digan, pues, esto no puede ser. Tomen medidas más radicales, con más contundencia. La admisión de esta señora, Anamato, ha llegado tarde. Y lo terrible de esto es, a pesar de la mala gestión que ha tenido, no, que ha hecho en su ámbito de actuación, ha tenido que dimitir por un tema de corrupción o de influencia o de tráfico o de beneficio, ¿no? O sea, de beneficiarse, sobre todo las fiestas de confetes, el diálogo en la puerta que no se enteraba, viajes fuera, y da por beneficiarse, no está imputada, sino beneficiarse si va a sentarse en el paquillo por haberse beneficiado de las corrupciones de la urte. Pues eso es a lo que voy, o sea que... Pero a ello también está el Partido Popular, la cúpula, o los jefes de esa cúpula, que también están beneficiados de la corrupción en el mismo sentido que está el juez Luz lo acaba de imputar a los dos. Pues esta es la situación que digo, que hay que empezar a tomar medidas ya drásticas y rotundas, ¿no? Que la ciudadanía vea que realmente la clase política quiere que esto cambie de una forma que se vea, no con paños calientes y con situaciones de, bueno, vamos a tapar. No, no, hay que empezar a tomar decisiones ya, que se vea realmente que aquí hay un cambio, que se va a hacer transparente en la gestión, que los dineros públicos van a ser completamente accesibles a todo el que los quiera investigar y ver, y que estas situaciones hay que corregirlas ya y hay que demostrarlas. Bien, gracias. Don Arcario, ¿debe dimitir a alguien, por mí me dijo que ha dimitido a Anamato, ¿debe dimitir a alguien de la cúpula del Partido Popular con respecto, ya que más o menos a los dos los tiene ratificados, se beneficiaron del dinero de la corrupción, tanto del Partido Popular como de Anamato? Y si Anamato dimite, ¿cómo uno puede dimitir Cospedal y Rajoy como principal elemento? No lo sé, yo desde luego no soy lo más indicado para decir cómo tienen que, qué es lo que tienen que hacer los responsables políticos del Partido Popular, en el caso de la Gürtel, que por cierto lleva seis años ahí, para acá y para allá, para arriba y para abajo, que son muchos años de, digamos que todo esto, el expediente abierto, ¿no? El expediente de Gürtel abierto. Decía Carlos ahora que la situación es insostenible. Yo no sé si, a mí no se me ocurre otro calificativo, pero los jóvenes ahora dicen, no, eso es lo siguiente, o sea, algo más. Llevamos este año 14 del siglo XXI en España especialmente un estrés en lo que a política se refiere tremendo. Yo que estoy prácticamente participando en política desde que era muy joven, desde aquellos tiempos en los que estábamos en la transición política, hasta hoy yo no había visto algo igual, o sea, siempre han habido casos de corrupción en España y fuera de España y hemos sido testigos de situaciones muy concretas, ¿no? Y algunas muy rocambolescas, ¿no? Me acuerdo de algunas cuantas en la época del propio Félix González. Muy rocambolescas, ¿no? Pero la cantidad, digamos en estos instantes, la cantidad de expedientes que hay en sede judicial con respecto a políticos de casi todos los partidos, ¿no? De todos, de todos, ¿no? Pero por milagro, es decir... No, no, por hacer las cosas bien, ¿no? Milagro no, por hacer las cosas bien. Quiero decir que la situación es bastante complicada, ¿no? Y bastante compleja. Es muy difícil en estos momentos a cualquier persona de la calle que tú tengas que presentarte y que de alguna manera, pues, te vea como un político y ya de antemano eres sospechoso, mala persona y además tienes un... en fin, algo escondido. Y no es así, no es así. Nos cansamos muchas veces de repetir esta cuestión, pero es que miras el mapa y realmente de norte a sur, de este a oeste, hay cantidad de gente por todos lados metido en líos muy fuertes. Y en los últimos tiempos, todos juntos, además, un caso detrás de otro. Oh, no sé dónde está el límite, no lo sé. Precisamente al calor de toda esta cantidad de acontecimientos ha surgido una formación política nueva, de nuevo cuño, recién creada, con pocos meses de vida y que las encuestas la da prácticamente como victoriosa en una... Y que ya tiene casos sospechosos. Y ya, sin tener ni siquiera todavía representantes dentro de las instituciones públicas españolas, pues ya tiene unos cuantos ahí que están bajo sospecha, por algunos casos que, en fin, que no es el momento de ahora porque no es el debate. Pero sí, la mujer o la novia de... Sí, no, y el portavoz principal de ellos que ignoró... También, que cobra un sueldo sin ir a trabajar, por lo menos al centro de trabajo. Pero no es el objeto del debate, ¿verdad? Vamos a analizar, usted nos ha convocado aquí esta noche, para ver los tres años del Partido Popular. Y creo que aquí hay... Materia de sobra. Hay suficientes temas y no sé si seremos capaces de abordarlo. A mí se me ocurre que con los últimos seis meses ya es suficiente como para apagar la luz y cerrar el debate. Pero bueno, yo creo que, en definitiva, como primera intervención, me parece que está en una situación límite y que, en efecto, yo no sé si el pueblo, en definitiva, está preparado para soportar nuevos titulares de prensa como lo de las últimas semanas, ¿no? Ahora, la dimisión de la ministra, ex ministra ya de Sanidad, que yo coincido porque hace tiempo que tiene que haber... Yo creo que no tiene que haberla nombrado, porque... No, no, te lo digo porque cuando la nombran es el año 2011 y ya estaba el caso Gürtel de Sanadeza. Y ya tenía ahí ella un lío tremendo, ya tenía un divorcio y una historia que ya, en materia suficiente, es que esta asignatura creo que en España aún no ha sido asumida por los propios políticos. Es decir... Es que nunca pasaba nada. No, pero... Ese era el problema. En fin, la tradición... Como no pasa nada, pues tiramos nada. Bien, estamos en el preámbulo. No intervengan. Vamos a... Solo quería cerrar mi institución diciendo que en otros países en Europa por cosas bastante menores la gente divirtió. Bueno, le dimitió por... 30 años una ministra le dimitió por copiar... Exacto. Cuando tenía 15. Por soltería, que no tenía ni 15. ¿Qué puede ser? Bien. Don Eduardo. Vamos a ver. La buena noticia de los tres años del gobierno de Rajoy es que solo queda uno. Esa es la primera buena noticia. Solo nos queda un año de gobierno de Rajoy. A partir de ahí yo organizaría en tres bloques la actuación del señor Rajoy durante estos tres años. La primera sería el bloque de las mentiras, de los incumplimientos del programa electoral. Uno se repasa el programa electoral del Partido Popular y no hay ni una sola medida. Bueno, miento, siempre lo digo. Hay una medida que se han cumplido. Dijeron que los toros iban a volver a la televisión española y hay toros en televisión española. De resto, el resto del programa es todo falso. No han hecho absolutamente nada de lo que dijeron que iban a hacer. Dijeron, no tocaremos la sanidad, la educación, recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. No tocaremos las pensiones, tocaron las pensiones. Haremos que baje el paro. Ha bajado el paro. Bajaremos los impuestos. Han subido los impuestos más que nunca en la historia. Es decir, nada de lo que dijeron que iban a hacer. Y por lo que obtuvieron, el resultado que obtuvieron, porque tenemos que recordar que el Partido Popular tuvo unos resultados buenísimos, los mejores que ha obtenido en su historia, porque prometió lo que prometió y nada de eso lo han cumplido. Ya solo por eso deberían haber dimitido y haber tenido que convocar elecciones muchísimo tiempo antes. El segundo bloque que yo lanzaría sería el de la corrupción, precisamente. Estos cuatro años están marcados y atravesados por la corrupción. Y es verdad que problemas tienen todos y es verdad que esto no es un tema exclusivo del Partido Popular, pero también es verdad que el Partido Popular es el partido que más casos de corrupción tiene. Y eso también hay que decirlo. Y es el que peor ha sabido reaccionar, en mi opinión, ante los casos de corrupción. Porque lo que ha hecho es taparlo. Lo que ha hecho es mandarse WhatsApp a los imputados de... Arriba de ellos, no te preocupes, no pasa nada. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Y han estado presentándose y personándose en determinados juicios, en los que se personaban como acusación particular y fueron expulsados por los jueces porque lo que hacían era entorpecer la investigación y lo que estaban era haciendo todo lo contrario de lo que decían que iba a hacer. Por lo tanto, elecciones en cuanto a temas de corrupción, a mí me parece que el pleno de hoy, a mí, honestamente, me da vergüenza. Creo que no resuelve nada, que es puro paripé, que no toman ni una sola medida que realmente ayude a resolver el problema. A mí, es que claro, yo los he oído esta mañana, que los cargos públicos tienen que estar con Hacienda, tienen que estar bien con Hacienda. Ah, pero ¿qué es eso que pasaba allá? Es que esas medidas no se estaban tomando allá. No, es que cuando una persona es condenada se le expulsa del partido. Ah, pero ¿es que eso ya no pasa? Es que eso ya no pasa. Si le están tomando medidas que la mayoría de la gente pensábamos que ya ocurría, por lo menos en mi partido ocurre. Bueno, pues ahora lo van a poner por ley para hacerlo en todos los partidos, porque estarán pensando en ellos, concretamente en el Partido Popular, porque creo que no ocurre. Y el tercer bloque, me imagino que después tendremos tiempo de desarrollar los tres bloques, el tercer bloque que yo plantearía es el comportamiento del gobierno de Rajoy con respecto a Canarias, que a mí me parece también un desastre. Alguien dijo, me parece que fue un dirigente empresarial, que dijo cuando nombraron a Soria ministro, nos tocó la lotería. Yo pensando en el anuncio de la lotería, a mí me dan el sobrecito. Abro un sobre y me aparece Soria, lo vuelvo a meter en el sobre y eso lo devuelvo al camarero. Yo no quiero a Soria. Creo que ha sido una desgracia para Canarias tener a Soria de ministro. No nos ha beneficiado absolutamente nada, más bien todo lo contrario. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el tema del petróleo. Bien, gracias Eduardo. Hombre, yo creo que con respecto a Anamato, había tiempo que se estaba esperando, ¿no? Porque ha sido... Ya pensábamos que con la gestión del Ebol iba a dimitir. La gestión fue nefasta y tuvieron que salir incluso técnicos un poco a dar la cara antes que la ministra, provocando incluso la alarma social en este país por el ébola, ¿no? Y creo que, bueno, que se sabía ya, que se había beneficiado de la corrupción, estaba claro, ¿no? La serpentina de la primera comunión de los niños, pues, hombre, uno no puede llegar de donde viene, ¿no? Igual que el dauar que decían, ¿no? Que estaba en la puerta de la casa. Y como... A mí me recuerda un poco el caso también a la infanta, ¿no? Que no se acuerda de nada, yo no sé nada, yo no supe nada, ¿no? De repente las mujeres se hicieron idiotas cuando... Además alegando que son mujeres, es que es horrible encima, ¿no? Yo creo que dentro de su gestión está el copago farmacéutico, que es otra de las cosas que estaba... Era una ministra amortizada prácticamente. Y, bueno, la ley de la dependencia que miente vilmente cuando dice que las listas de espera son menores. Las listas de espera sí son menores, pero sabiendo que se han muerto esperando en las listas de espera. Y están ahí los datos. Y porque además todo lo que es la tramitación y en los grados de dependencia, que había marcado una ruta en el tiempo, pues también se han cargado la mitad, el grado medio, grado, perdón, uno de dependencia, pues tampoco se contabiliza porque ya ni se pueden inscribir porque ya no tienen ni el derecho, ¿no? En materia de dependencia. Por lo tanto era una ministra que estaba totalmente amortizada. Y es una precipitación al vacío también del señor Rajoy y en la apuesta que tuvo con esta ministra. Hoy prácticamente se le empuja. Aquí voluntariamente no creo que se vaya a nadie. Se le empuja. Y dado que incluso el debate de hoy iba a ser el de la corrupción, con lo que era contradictorio, y la foto quedaba muy mal, que al lado del señor Rajoy estuviese la ministra sabiendo que se había beneficiado de todo lo que es la trama Gürtel. Y el Partido Popular también ha estado ahí metido en la trama Gürtel de Geno, ¿no? Sobre todo porque Genoa ha sido financiada por la trama Gürtel. Las obras están ahí y está totalmente ya prácticamente comprobado que eso es así. El entorpecimiento que el Partido Popular también ha tenido en materia de ayudar a la justicia a esclarecer los datos, pues ahí están. Los ordenadores del Partido Popular desaparecieron. Muchos de ellos, muchos se formatearon, muchos discos se estropearon de buenas a primeras. No había conexión. No, los mallacaron con martillo. Efectivamente, entonces la transparencia no ha sido... Yo creo que hay una diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en materia de corrupción. Y es que nosotros hemos tomado medidas contundentes. Y además el señor Sánchez ha dicho que cualquier imputado no se va a presentar en unas listas, cosa que no hemos oído tampoco al Partido Popular. Dicho esto, los años de gestión, que lo hablaremos, yo creo que esta era la primera intervención, era solo para la ministra, ¿no? Bueno, pues bueno, los dos años se caracterizan por la desconfianza de los ciudadanos en un gobierno en el que depositaron toda la confianza, sabiendo o creyendo que iba a solucionar los problemas de España. Todo lo contrario, se han incrementado muchísimo más y encima con recortes. No vemos luz a la salida del túnel, por mucho que lo diga Montoro, por mucho que lo diga De Guindo. Las desigualdades están ahí, los recortes están ahí, ya podemos hablar ahora, si quieren, pero yo creo que el detonante prioritario es la desconfianza que tienen los ciudadanos en lo que le están contando el gobierno, la falta de confianza. Y eso es terrorífico para un gobierno, porque también ahí va la voluntad que puedan tener, incluso hasta los mercados económicos, a la hora de proyectar iniciativas en nuestro país. Y la desconfianza es lo último que se puede perder, y la ha perdido el señor Rajoy. Y hoy se presenta o se ha presentado en las cortejas a decir que va a luchar contra la corrupción, que este país va bien, y no se lo cree nadie. Bien, Isabel, hay varias cosas, no sabemos, hay tantas cosas de qué hablar. Primero, para mi entender, ha metido mano en la caja de las pensiones. Ha dejado casi nulo, casi el dinero que había en la caja de las pensiones. Una cosa que anteriormente el gobierno lo fomentó y ayudó, y sobre todo el zapatero. También debo decir que la calidad de vida de los españoles en la clase media está perdida. Ya ha perdido un 28% de liquidez. Ellos han dejado una deuda que va a ser 22.000 millones, una herencia pesada de futuro al partido o que vaya a gobernar en la próxima legislatura. La ley laboral que nos ha dejado, ya ha dicho el Partido Socialista, a través de Pedro Sánchez, que la va a derrogar. Tendremos que hacer una ley nueva con todos los partidos, que es lo que se pretende, o lo que pretende Pablo Iglesias, no, Pedro Sánchez. Evidentemente, la reforma laboral hace que nuestros jóvenes el bien más que hace que un país tenga juventud y preparada, pues nuestros jóvenes están saliendo del país de difícil recuperación a la investigación, a la IMAXD. Son muchas cosas. Entonces, evidentemente, el análisis que tenemos que hacer de estos tres años del Partido Popular, para mí, es muy, muy desastroso. No era lo que prometió, evidentemente. Entonces, yo ahí, ya, de todas estas puntualizaciones, yo le ruego a la mesa que comience a debatir de lo que le parece mal. A mí, yo no voy a poner un orden, pero hay tantas cosas que hablar en estos tres años de gestión, y de gestión, no solamente del Partido Popular, sino que han hecho en esos ayuntamientos, como en Valencia, en Las Palmas, en donde gobierna. También tiene imputados en Mogán, por ejemplo, tiene imputados. También Telde tiene otra imputada. Van a ellos a presentar. No me vale que me digan debe ser presentados o no. Liquidados. Que no se pueda presentar, porque con una mota de polvo no se puede ir de limpieza por la vida. Y Rajoy parece ser que no tiene intenciones, por todo lo que se ha visto, de asumir responsabilidades, como hizo Anamato, que se benefició, según el juez Rui, Ruh, y también se benefició el Partido Popular del dinero de lo que viene del trato de la URTE. Y ya no hablamos de estas imputaciones que llevan nueve años, como el caso de Valencia, del aeropuerto este que está en la península del diputado que está a punto de entrar estos días a la casa. Fabra. Oiga, nueve años funcionando. Para mí no me extraña, porque en Canarias también ha funcionado mal la justicia. La justicia estuvo con con padrón, estuvo imputado pues catorce años para después no tener nada contra esta persona, pero catorce años que le jodieron la vida al señor padrón. Por lo tanto, debe de ser la justicia mucho más ágil y debe de no prescribir, que es importante, que no prescriba los delitos de corrupción en este país. Si los bancos se presentan una deuda con un banco, te persiguen en toda tu vida. Llega a ser la muerte civil de muchas, muchas personas. Entonces, el que roba, el que meta la mano en la caja en lo público debe ser persiguido también como mínimo 30 años. Pero, ¿qué confianza nos da Rajoy hoy de querer de liderar la política o el nuevo votante? Yo creo que ninguna. Que evidentemente se nombra una mesa de todos los partidos en el Parlamento y se ponen a trabajar en serio sobre estas medidas que tienen que hacer la anticorrupción. Ahí lo dejo. Evidentemente, a UPD no vamos a dar la palabra porque yo, la verdad que no me salen los números por ningún lado. Porque la banca es la única que se ha beneficiado. 120.000 millones de euros. Carta blanca. Y no aporta ni un solo crédito sin pedir responsabilidad de cada uno. Evidentemente que no me encuentre la crisis de la vaca porque, como decía un abogado a la mujer, tú le estás diciendo que la vaca es de Pepito. Sí, sí, sí. Y también se lo dice que es de Juanito. Y evidentemente, cállate mujer, la vaca al final es mía. Evidentemente, aquí está pasando algo raro. Raro, raro, raro. Dejo la mesa para UPD. Lo que está claro es que la desconfianza como hacía antes Isabel se ha instaurado en las instituciones. Rajoy ha mentido descaradamente. Yo puedo decir lo digo, me parece que es un mentiroso porque no se puede presentarse como un programa electoral. Pero tiene mayoría absoluta. Podría haber tomado medidas desde el principio y Ana Matos no podía estar ahí de ministra de Sanidad con todo el daño que ha hecho a la sanidad y a los viejitos que le ha quitado todo. Pero lo que voy es que el punto de partida es Mariano Rajoy ha engañado y presentado un programa de trabajo que no ha cumplido pero también hay que decir que esta situación que se está viviendo ahora que estamos sufriendo ahora no es solo culpa de Mariano Rajoy estos últimos tres años. Aquí en España se ha producido una alternancia entre dos partidos principales que muchas cosas se han puesto de acuerdo en otras no pero muchas cosas se han puesto de acuerdo y al final lo que se ha producido es esta alternancia que ha producido bueno estos cuatro estos ocho años me toca a mí luego te toca a ti y así no se puede seguir. Lo que hay que introducir es estos elementos que tú estabas diciendo de que bueno de que todos los partidos que tengan representación parlamentaria participen en todas las decisiones. Lo que no puede ser es que en una noche cambie en el artículo 135 dos partidos eso es lo que no puede ser y eso es lo que hay que empezar a cambiar y en Canarias también. Bueno de hecho ya el Partido Socialista ya ha comenzado a cambiar y a reconocer sus errores ¿Tienes bien? Esa es o no la verdad a mí no es lo mismo el Partido Popular que el Partido Socialista hay una diferencia abismal es como la noche y el día eso es el yin y el yang pues seguro que es igual pero a lo que voy es que todos los partidos y también en Canarias todos los partidos tienen corrupción en mayor o menor medida todos en mayor o menor medida tienen corrupción hasta los sindicatos y yo a esa mesa de anticorrupción yo llevaría también a los sindicatos y a los empresarios porque los empresarios son también corruptos a la sociedad civil hay que darle más participación a la sociedad civil está claro pero el punto de partida es los que gobiernan son los que tienen y más teniendo mayoría son los que tienen que hacer actuaciones reales lo que no tiene sentido es que hablen de vamos a cambiar esto y tengan informes de transparencia internacional con suspenso suspenso además notorio eso es lo que no puede ser si usted dice voy a trabajar en esto demuéstralo una cosa es que la ley no te obligue y otra cosa es que tú lo quieras hacer aunque no tengas que hacerlo por ley tú quieres ser transparente lo eres aunque la ley diga lo contrario tú eres transparente si tú quieres transmitir esa sensación de un buen trabajo lo puedes hacer pero y yo quiero y repito una vez más aunque sea pesado centrarme también en Canarias en Canarias cómo está funcionando el gobierno de Canarias paro máximo sanidad por los suelos lista de espera inmensa dependencia no habla y aquí gobierna Policía en Canarias PSOE ahora pero anteriormente el PP o sea el tripartito que se ha montado aquí de esta alternancia a nivel nacional dos partidos y a nivel de Canarias tres partidos esto es lo que tenemos que intentar cambiar que se incluyan otras fuerzas políticas en los parlamentos nacionales y en los parlamentos autonómicos que hagan que este tipo de acuerdos a dos bandas máximo se acaben y que interviengan otros factores que hagan que la forma de ver y entender la política cambie es lo que necesita esta sociedad un cambio un cambio profundo un cambio transparente que la corrupción como decía antes el compañero en otros países una multa de tráfico metes a tu mujer para que no te quiten los puntos y ese señor limita aquí no aquí estarse le dice eres un campeón no mira vete a tu mujer esa es la diferencia y ese es el concepto de política tenemos que cambiar tenemos que cambiar pero el principal paso es lo que están gobernando hagan leyes y hagan normas y hagan que la gestión de España sea con colaboración no con petición que se colabore entre los partidos entre la sociedad civil y no que se compita entre los partidos a ver quién se pone la medalla y a ver quién queda mejor con la ciudadanía aquí lo que se trata es primero está la ciudadanía primero el servicio y luego los partidos políticos y el orden me parece que en algunos casos se ha cambiado yo trato de tomar un poco de distancia y recordar pues lo que ha sido el gobierno de estos últimos años los tres últimos años y la verdad es que me parece hasta un milagro que aún se mantenga quiero decir con todos los acontecimientos tan negativos que hemos vivido que hemos conocido con la cantidad de casos de corrupción que han sido como dije antes pero que no solamente afecta a los políticos hay empresarios en la cárcel hay también hay líderes líderes de empresarios presidente de empresarios hay banqueros hay religiosos también la situación en este país es francamente una situación muy convulsa vamos a dejarlo ahí muy convulsa yo sí creo que esta situación que es una crisis enorme no solamente está la crisis económica luego está la crisis de valores está la crisis de la ética se junta todo esto es un cóctel explosivo y evidentemente esto requiere medidas contundentes a mí me parece que ya un decálogo código ético me parece insuficiente yo creo que el tratar de hacer un nuevo pacto como se han hecho de aquí para atrás en contra del transfuismo en contra de no sé qué en contra de tal esos pactos es papel mojado o papel insuficiente yo creo que bueno y antes en el rato que hacíamos de que si banqueros que si políticos que si empresarios que miembros de la casa real que ya es el colgo ya es en fin en definitiva afecta a casi todos los sectores de la sociedad los sindicatos también lo decía antes Nicolás y el pequeño Nicolás que no soy yo no soy yo bueno ¿qué pasaba por ahí? ¿qué pasaba por ahí? por el PP evidentemente esa es la guinda ya sí es la guinda para reírnos del todo no uno se ríe muchas veces uno se ría hasta de nervio porque tú dices coño ¿qué es lo que falta por ver? ¿no? porque realmente en fin me recuerda uno de tantas cosas pero bueno vamos a insisto creo que hay elementos suficientes como para adelantar las elecciones punto número uno lo he dicho más de una ocasión pero no me hace de repetirlo que tratar de comprometerse todos los partidos políticos en que la próxima legislatura sea una legislatura de constituyente constituyente como mínimo que no haya tráfico de influencia que no haya no, no, no lo que quiero que hay que revisar que se vaya de un partido a otro porque en esta legislatura tenemos al Partido Popular gobernando en Cabildo Insular con dos tránsfugas sí, sí no, no pero yo creo que después de 35 años 36 años de democracia después de 40 años de dictadura España yo creo que llegó el momento y yo creo que vamos con retraso de hacer una revisión profunda y seria de un montón de cuestiones una de ellas es el tema del poder judicial que también hay que echarle un vistazo a esto y tiene también que conseguir o conseguirse que se modernice y se actualice y que tome una distancia con respecto al poder político que sea absolutamente separado una cosa de la otra porque hoy yo lo veo esto todo muy mezclado bueno años atrás pues hemos visto como jueces salían de la judicatura entraban en listas electorales formaban parte de gobierno salían de ahí de ese enjuague a mí me parece que ha sido muy negativo para España hay una confusión enorme y yo lo único que digo es que de todos estos males la única lección que uno debe sacar es decir mira hasta aquí hay que poner un punto final hay que tratar que en efecto se revisen también las normas electorales las leyes electorales que hay que echarle también un vistazo porque son bastante injustas en general también pero son muy injustas y yo creo que deberían ser creo además que deberían ser iguales en todo el país por una cuestión simplemente de vamos de coherencia y bueno hay tres o cuatro asuntos que yo creo que habría que comprometerse en serio para revisarlos en el próximo periodo legislativo bueno yo pienso y lo traigo a la mesa que por lo que estoy viendo que el señor Rajoy en estos tres años que lleva como presidente con la mayoría absoluta que le dieron los ciudadanos resulta que no sabió gestionar ni la corrupción ni la igualdad ni la sanidad ni el empleo ni nada o sea ha sido nefasto yo no sé porque el señor Rajoy si no es capaz de haber funcionado desde el principio porque no presentó su dimisión y que pasara a otro compañero de su partido eso es la realidad la triste realidad evidentemente el hambre de muchos de muchos que sabemos que no llegamos a final de mes evidencia que España no se mueve nada ustedes no tienen la sensación cuando salen a la calle que no el tráfico en sí mismo que no se mueve nada que hay una sombría humedad en un ambiente que la gente va sin alegría a la calle y evidentemente si nada se mueve estamos perdiendo estos tres años que tenemos del señor Rajoy y si yo le preguntase a todos lo de la mesa qué pasa con qué significa adelantar unas elecciones que debía adelantarse desde el minuto uno desde el momento que Rajoy no cumplió nada de lo que había presentado ha tardado mucho el señor Rajoy en reconsiderar y él va reconsiderando no olvidemos que tiene dos ministros que no han cumplido el aborto tampoco que era una de las cosas que yo no cumplí y tampoco lo puedo desde ahí no desde ahí y un conflicto muy serio en Cataluña y además no solamente el conflicto de Cataluña sino que va a crear un nuevo conflicto fin a los canarios tienen que estar pensando si sigue con la colonia o no evidentemente todo eso pues díganlo ustedes porque realmente yo me independizaría mañana mismo de Cataluña si pudiera si pudiera como dice ¿qué independizaría de Cataluña? sí bueno pues sí porque estamos más cerca de África que de España con este gobierno lo digo claramente así no se escucha la población geográficamente somos África no somos África yo no soy cubillo para el cáncer pero evidentemente soy europeo soy ciudadano del mundo y no me veo reflejado en este gobierno otra de las causas que lleva a la desilusión de todos los españoles sea de donde sea los españoles no sé si los hebreos con esto de coger la nueva los españoles esto que estaban sefardinos que si usted quiere hablar con cubillo a lo mejor Inés Rojas no puede ser y podemos hacer eso es definitivo hay que darnos una rueda completa porque la verdad se puede entrevistar un montón de gente atravesada una consejera que habla con el más allá en su intimidad asuntos del más allá consejera de asuntos del más allá vamos a ver en mi opinión Rajoy tendría que haber dimitido estoy de acuerdo desde el minuto uno en cualquier otro país del mundo y de Europa seguro de esos países que él se siente orgulloso cuando le dan un palmadre en la espalda por decir que está haciendo vivir la política económica en cualquiera de esos países un presidente con todo lo que le ha ocurrido ya habría dimitido pero desde hace muchísimo tiempo primero por los incumplimientos del programa electoral flagrante pero después por los temas de corrupción que a mí me parecen gravísimos es que Rajoy es el presidente del Partido Popular es que el auto que dice por el que ha dimitido la señora Mato dice que el Partido Popular también se ha beneficiado del caso Guter por lo tanto algún responsable del Partido Popular y él es el máximo responsable en cualquier otro país ya habría dimitido pero seguro pero es que además el tesorero del Partido Popular tres tres pero el más importante está en la cárcel a día de hoy pero hay uno que está en la cárcel a día de hoy un ministro del Partido Popular es verdad que del gobierno del señor Aznar Mata el señor Mata ha estado en la cárcel y está entrando y saliendo ahí otro más que va ahí ahora que está esta mujer que está en la situación en la que está alcalde presidente de diputaciones provinciales es decir un caso que ya los jueces ya ponen por escrito que ha habido financiación ilegal del Partido Popular mientras los demás partidos políticos hacemos esfuerzos tremendos para financiarnos las campañas electorales y lo puedo decir que compañeros míos de Nueva Canaria hipotecan sus viviendas para pedir préstamos que después no nos condonan y que seguimos devolviendo no como a otros partidos hipotecan sus casas para poder pagar las campañas electorales mientras otros mientras nosotros vamos en una chalana van en trasatlánticos gigantescos pagados por los ricos con lo cual nos están haciendo trampas a todos los demás solo por esos motivos ya deberían haber dimitido solo por eso es que no haría falta nada más pero a mí lo más grave a mí no hay corrupción mayor que un partido político que se presenta con un programa electoral que es un contrato es lo que dice esto es lo que nosotros vamos a hacer y al día siguiente incumplirlo todo todo y el único ministro que iba a cumplir que era el señor que se tiene que marchar porque no lo dejan independientemente que yo me alegre pero era el único que iba a cumplir con lo que le decían que tenía que hacer y se ha tenido que marchar por eso pues han cumplido absolutamente todo y a mí no me va a ver el argumento de que nosotros no sabíamos las circunstancias que nos íbamos a encontrar y tal más que raro no se entera de nada no se entera de lo que pasa en su casa no lo que pasaba en su país no lo que pasaba en ningún sitio porque todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo todo el mundo sabía que estábamos en la crisis en la que estábamos por lo tanto si ellos se encuentran con otro panorama y tienen que cambiar el programa lo tenían que haber dicho y tenían que haberse vuelto otra vez a presentar las elecciones convocamos a elecciones adelantadas el tablero era diferente al que nosotros pensamos las medidas que tenemos que tomar no son las que dijimos vamos a tomar otras y son estas vamos a convocar elecciones y que decida la gente cuidamos a los panes claro y entonces a lo mejor la gente decide bueno pues tus nuevas medidas me gustan o no me gustan o prefiero lo que estaba haciendo el PSOE que es lo mismo que están haciendo ustedes es que la sensación que hay a nivel de calle cuando tú hablas con cualquier persona en cualquier tipo de territoria no no le dijo a Nicolás que yo le he pedido de hoy vamos a morir a Fónica hoy se aprovecha por eso que la gente tiene la sensación que en España desde hace ya mucho tiempo las directivas las directrices de gobierno vienen de otro lado vienen de Bruselas de Alemania y de Europa pero además Europa ha dicho a España que por favor presente los números bien presentados porque no le salen las cuentas a Europa ni de la deuda ni del déficit ni de nada y encima Europa nos dice que tenemos que hacer más recortes pero yo creo que aparte de la desconfianza el principal problema que tiene este país es la pobreza y como se ha instalado en nuestro país a partir del Pago Popular porque no hay mecanismos para aguantar lo que había que son en el estado de bienestar tal cual lo concebimos que son los servicios sociales las pensiones la educación son pilares fundamentales que aguanta el sistema y aquí quien está aguantando el sistema en este momento en el desempleo en la pobreza son las jubilaciones por otro lado cuestionadas es decir diciéndose que hay que ir a más edad en el tema de las pensiones incluso diciendo que no se puede cobrar la totalidad nada más que cubrir los 65 años sino que o los 67 sino que tiene que estar escalonando es decir y España ha entrado en una depresión profunda pero una depresión profunda social que no tiene que ver con estados económicos macroeconómicos de lo que nos están contando ¿por qué? porque hay más pobreza hay más desempleo los jóvenes se nos están yendo 600.000 jóvenes se nos han ido a este país preparados es decir aquello es lo que invertimos en nuestra educación por cierto una ley educativa que no consensuó con nadie el Partido Popular cuando ha entrado aquí esta es la única yo creo que de las pocas leyes que no ha tenido una manifestación totalmente en contra en contra de toda la opinión pública de este país las tasas judiciales por supuestísimo que eso también ha hecho que mucha gente no pueda acudir a la justicia para reclamar derechos fundamentales porque tiene que pagarlo es increíble como alguien ya pues bueno y menos mal que logramos quitar de arriba el tema de la violencia de género para las denuncias porque estuvimos detrás del callardón porque él con todas las consecuencias pero yo creo que lo que debe de decir que hay un antes y un después es que había una serie de condiciones que daban cobertura a personas que se quedaban sin empleo que tenían pobreza que ya no las hay es decir hay en este país cerca de 725 mil personas que no tienen ningún tipo de ingreso pero ningún tipo de ingreso ¿cómo viven todas esas personas? en este país se está produciendo los desancios a pesar de que te voy a dar un dato en este país ¿cuántos millones nos tenemos? bueno dígame usted 44 mil más o menos pues le voy a decir la gran desigualdad social en este país son 3 millones 13 millones y medio de personas inmersas en la pobreza al poder adquisitivo ha descendido también el 28% el 28% o sea 3 años después los españoles 28% tiene menor poder adquisitivo y no entremos también en volar a toda esa familia donde los niños y las niñas nuestros niños están en la pobreza infantil más inversa UNICE habla de 3 millones 3 millones 200 mil niños perdón estoy hablando de la pobreza infantil habla de 3 millones 200 mil niños que están ahora en riesgo de exclusión social y en pobreza y un millón y medio en pobreza extrema dramático y cuando Pedro Sánchez lo planteó en el Congreso un plan de pobreza feliz se rieron de él la gente del Partido Popular se rieron como si estuviera hablando de una broma y un cachondeo en este país todo va bien y debajo de las alfombras no hay nada todo lo contrario yo creo que el tema de los desahucios yo que estoy en una plataforma pues son dramas humanos los que hay detrás de eso y luego las instituciones y ahora ya habrá que hacer un pacto para que las instituciones estén a la altura de las circunstancias el gobierno de Canarias no está a la altura de las circunstancias cuando hoy mismo me llaman a mí y me dicen mira es que estoy pendiente de una PSI llevo 13 meses y no tengo ningún tipo de ingreso 13 meses por una prestación eso es inaudito en los tiempos que estamos y que está pendiente de una ayuda de emergencia social que le paga el alquiler hoy pero que el mes que viene vuelve a tener el mismo problema es decir y gente angustiada bueno que le están quitando las casas que están dejando de pagar que a los niños se les declara en desamparo es decir que la misma institución le dice como tienes un problema económico como no puedes pagar tu casa te voy a quitar los niños porque están en desamparo con lo que la institución paga instituciones que son más caras que dejárselo a los niños y dejarles una ayuda social o un alquiler social en el tema de Canarias Bisocan hay que decirlo clarito se ha convertido en un especulador más del negocio inmobiliario cuando son casas que tienen que estar a disposición yo creo que un gobierno como el nuestro que tiene casas y que están disponibles esas casas están vacías tendría que ponerlas al servicio de todas esas personas que están desahuciando el objeto social de la empresa viviendas sociales Canarias Bisocan si viviendas especulativas en base a listas que no se saben y cuando salen y si salen salen lo último fue más interiorista que en Gran Canaria perdona pero hay que decirlo así porque duele lo que de uno le tiene que doler las viviendas que han sacado en el último boletín todas las viviendas sociales todas están en la isla de al lado pero bueno es que la institución en este momento cuidado con el pleitismo insular no lo digo como pleitismo lo digo como para que se tomen medidas para solucionarlo yo no lo digo a mi ojalá que todas las viviendas de Tenerife se solucionaran el problema que tenemos y la realidad dramática que nosotros estamos viendo es tremenda es terrorífica y estamos hablando de personas que se suicidan que tienen intentos de suicidio porque no saben cómo resolver la situación y que se quedan con la deuda que es lo peor además la dación en pago todavía y además eso es inconcebible si, si, si la dación en pago que es lo que se está pidiendo la hipotecaria con algo que se me olvidó hablando del tema de la corrupción y quiero volver a ello pero es que yo creo que estamos entrando en un tema que la corrupción que la gente dice se han convertido el cuarto problema los políticos en este país pero es que se está dando una paradoja curiosa y es que efectivamente hay gente que son al final detenida esto como se llama pues sancionada van a la cárcel tienen una una resolución pero no devuelven las perras o sea aquí nadie devuelve el dinero y yo creo que eso también hay que mirarlo porque en realidad la gente el mayor castigo es que cuando una persona se lleva el dinero público tiene que devolverlo con su patrimonio si lo si lo destrajo y lo llevó a otro sitio pues tiene que responder con su propio patrimonio y lo de la cárcel que yo creo que que en otra época pues si era un desprestigio enorme hoy día en la cárcel están hay personajes que tienen la canción entonces yo creo que y el tema por ejemplo de los indultos que lo de la cárcel sería para rehabilitar alguna persona que necesite efectivamente estar retenida pero yo creo que no compensa no mete usted en la cárcel a nadie que devuelva las perras hombre las dos cosas que devuelva el dinero que no tiene lo suyo que lo metan en la cárcel que el delito no prescriba y además que se quede inhabilitado por 20-30 años o sea un político que vende la mano en la cárcel que se quede inhabilitado que aquí si la confianza falta falta la confianza si además tú estás dinero público y resulta que el dinero público te lo apropias tú ese señor no puede estar en la política nunca más 30, 40, 50 años toda la vida es que no puede ser ¿ustedes qué piensan que Fabra pidió el indulto de una persona que no quería poner el indulto que no quería pedir el indulto y el gobierno por esta presión que tiene no le ha dado el indulto por la presión por la presión pero es que lo que sería vergüenza que el gobierno si esto llegase hace 2-3 años se lo hubieran dado porque lo que ha pasado a Bárcega tú te crees que la promesa no es tranquilo esté calladito hombre esa es la percepción que tiene los ciudadanos eso es aguanta aguanta mira otro pero claro la presión social yo creo que ahí hemos progresado bastante como está haciendo matas en Baleares ese era el mensaje claro vamos a ver como está haciendo matas en Baleares por qué dimite por qué dimite la ministra ayer porque hoy hay un pleno en el que Rajoy no puede estar sentado dando corrupción con una ministra imputada por eso la dimite la dimite en ese mismo acto en ese mismo acto de que se benefició Mato del dinero supuestamente en B al Partido Popular la misma lo mismo lo han dicho que el Partido Popular se ha beneficiado en B del caso de la U pretender que Rajoy limita ya y eso es un caso una cosa casi milagrosa yo creo que Rajoy está en tres meses menos cuando este hombre reacciona nosotros reaccionamos normal de ahora después este señor las reacciones hace tres meses antes de las conclusiones antes de las conclusiones y quisiera saber sobre la corrupción por ejemplo el candidato de coalición canaria dijo está imputada por cuatro causas debería este hombre decir yo no lo puedo presentar mientras esté imputado ¿qué piensa la mesa? si los partidos realmente queremos si los partidos realmente queremos transparencia y transmitir a la sociedad que queremos realmente cambiar cómo están las cosas esta situación no se podemos permitir y yo no digo que este señor sea culpable yo lo que digo es que si estás imputado por cuatro cargos tú no puedes seguir al frente del tema si realmente porque por un lado decimos transparencia que no hay corrupción no se quede pero bueno como todavía no hay juicio que siga para los nombres la ciudadanía lo que quiere son como decía al principio estos gestos rotundos usted está imputado fuera que no se demuestra que no se que oye pues le dan huevo otra vez pero ahora mismo no puede ser clavijo no es forma de tenemos que imputar varios aquí que se quieren presentar en las próximas elecciones el alcalde de Mogán la alcaldesa de Terle el clavijo y el clavijo de Tacorón el alcalde de Teror el de Rosario me parece que también tiene algún lío esta persona debe de presentarse fuera fuera el presidente del cabildo de la Gomera a ver esto evidentemente estamos asistiendo a un espectáculo de Canarias espectáculo en general la última intervención porque el más que sabemos es el de Canarias preguntaba ahora Nicolás con respecto a clavijo con respecto a clavijo a mi me parece que este hombre pues lo natural a tiempo que todavía faltan para las elecciones siete meses seis meses sería que él ha pedido que el juez le cite rápidamente le ha pedido una velocidad en el proceso porque claro si no va a ser muy difícil que él aguante una campaña electoral con una imputación encima de la cabeza porque la imputación lo que indica es eso que está imputado luego será inocente o será culpable eso no se sabe hasta que no se vea en el juicio y el juicio probablemente no se verá hasta después de las elecciones mientras tanto este señor aspira aspira a presidir la comunidad autónoma esto es muy raro es muy esto en otro lugar se llama República Bananera aquí se llamará República Platanera no sé cómo se llamará aquí pero es muy extraño que representantes públicos digamos que vayan con ese currículum a una campaña electoral que ya ha ocurrido extraño si me permita y gane incluso es una es una señal de atraso desde el punto de vista de que esto no va a cambiar él debía de haber puesto de inmediato decir miren no me puedo presentar porque tengo tal causa hasta que no se vea la causa el problema es que en este momento la justicia tiene que ser más rápida evidentemente porque no hay derecho tampoco que un señor esté un año dos años tres años el secretario general de la coalición canaria dice que el próximo lunes se reunirán todos para aprobar un código ético en el que van a distinguir que una cosa es el estar imputado y hasta que no sea como decía hasta que no sea interrogado por el juez por lo tanto mientras no se produzca ese hecho y cuando lo interroguen darán otro pasillo eso más dice el problema vivimos en un momento singular diferente en donde las cosas hay que hacerlas de otra manera porque la gente está muy alarmada razón la gente está cabrada con razón porque yo puedo entender que una imputación no tiene por qué ser necesariamente una acusación habrá muchos imputados al que usted acaba de nombrar uno del partido socialista señor Padrón que al final fue inocente lo tuvieron un montón de tiempo y han tenido compañeros imputados que también después han sido inocentes y dimitieron y después se les declaró inocentes pero vivimos un tiempo en donde la gente lo que quiere ahora es medidas radicales y es lo que toca y mala suerte Glavijo mala suerte te tocó entonces tendrás que dimitir tendrás que hacerte un lado y esperar a tener tu juicio y si nos pasa compañeros nuestros le pediremos lo mismo yo sé que es peligroso meterse en este discurso claro y dimitió y al final era inocente e incluso se demostró que se trampearon las pruebas para meterlo en la cárcel por parte de otros compañeros y lo está haciendo y es verdad que después se puede utilizar esto como arma también para acabar con un rival político intentar buscarte alguna manera de meterte en un lío imputarte y a lo mejor hay un juez que dice bueno por si acaso lo voy a imputar y acabo contigo políticamente pero ahora mismo es lo que toca yo sé que posiblemente no sea lo mejor ni sea lo más justo pero es lo que hay que hacer en este momento cuando la gente vuelva a confiar en los políticos cuando la gente vuelva a considerar a los políticos gente seria gente responsable pues a lo mejor podremos ampliar el tema de si me interrogaron o no me interrogaron o si me llamarán a juicio o no pero a día de hoy lo que toca es que si te imputan te tienes que ir a tu casa pero además la alcaldesa de Alicante con el empresario es de es bochornoso es que te lo están poniendo ahí yo digo imputado del primer momento y hágase de juicio inmediato la alcaldesa de Alicante un caso evidente de tráfico de aburridos de desabrigos yo la verdad no me voy a poner nervioso yo creo que si que es verdad compañero habla de que hay que tomar son unos momentos especialmente dificultosos donde hay que dar ejemplo y hay que mandar un mensaje a los ciudadanos y a las ciudadanas que van a votar que están hastiados que no saben algunos dicen para que voy allá si nada va a cambiar si todo va a estar igual entonces hay que dar un mensaje claro y contundente a los ciudadanos de que estamos cambiando de que hay cambio y cualquier imputado cualquier imputado cualquier imputado subraya tres veces cualquier imputado de cualquier partido político si está imputado se tiene que ir porque el juez ha considerado que va para adelante la imputación porque ha visto indicios y si un juez que yo para mí goza de toda la confianza y no tiene por qué ser de un partido político mucho menos ha dicho eso esto es un ejercicio voluntario aquí nadie apunta con nada a la pistola cada uno tendrá su forma de vivir aparte de la política porque la política no se viene a vivir de ella de la política en cualquier caso suspende tu actividad un tiempo y luego la retomas en otro por lo tanto si tú estás imputado si un juez ha dicho y considerado que va para adelante la imputación tú te tienes que ir porque esto es un ejercicio te limpieza recuerdo que la primera el primer teniente alcalde que además es bochornoso verlo decir esos gazapos que dijo el primer teniente de Madrid el primer teniente alcalde colaborador intenso de Ana Botella cuando cuando el juez dice que había que imputarle en el caso cuando fue al tribunal y él dice no él no ha recibido la imputación que le ha nombrado no está imputado porque si ya el juez superior ya dice que se le impute es por algo y después dijo la palabra esa él sabría contra los que estábamos informando en ese momento claro y hemos visto el mensaje también a los ciudadanos de que esto es una conspiración contra un partido que esto es decir argumentos desde el contrato indiferido que yo todavía lo estoy viendo porque se está penalizando ahí la reforma laboral que ha sido nefasta y ha penalizado a muchísimos trabajadores y trabajadoras trabajando 6-7 horas con jornada parcial y más dándole eso porque esta señora delante de todos nosotros y a la luz de los datos diga es que este señor tiene un contrato indiferido que me lo cuenta porque no está dentro de la modalidad de la reforma ni que se quiera laboral no solo a ella entonces pero es el desparpajo también la presidenta del partido popular en madrid a su gerente lo ha metido ahí y dice que no que era un empleado que era empleado como que iba a tener dos veces de trabajo simultánea pero es el desparpajo con que dicen las cosas y que se creen que los ciudadanos nos comemos todo lo que nos echen es decir que se coman todo lo que le echemos y aquí no hacemos nada yo creo que hay una diferencia y tiene que haber la diferencia delante y del después y los partidos políticos cualquier partido político que se precie en estos momentos tiene que tener medidas contundentes y especiales para evitar este tipo de casos si el señor Clavijo que era del que la que estábamos hablando tiene una imputación y el juez ha considerado que hay indicios suficientes para seguir para adelante con el auto pues oiga un juez lo ha dicho oiga lo siento mucho lo decía alguien por ahí le ha tocado y habrá que comprobarlo pero es que si usted sigue para adelante y en el peor de los casos usted está en un juicio tiene que presentarse a un juicio o es aforado porque de repente eres aforado y ya no te presentas a un juicio porque es increíble ya se traslada para después cuando se presenta después de las elecciones estamos hablando de la justicia que es lenta pero también hay procedimientos para hacerla más lenta y que algunos salgan tan airosos del tema entonces no darle dinero yo creo que en este momento para darle dinero y es más lenta a la justicia y aficiarla o sea restringir los dineros que tiene que tener posición a la justicia para hacerle ganas no lo tiene exacto que el que quiera ir a la justicia en todo caso que tenga un derecho y no pueda pues le pone una traba que la económica ya no puede acceder pero es así vivimos en un país amordazado yo creo que la lentitud de la justicia en España es más que por la falta de medios económicos que algunos habrá pero no es esa sentencia es evidente no es el que caja en el Estado se queja de qué tipo de dificultad lo que yo creo que la justicia en España tiene una cantidad de vericuetos y una cantidad de recursos y de impugnaciones que se pueden hacer que claro que retrasa muchísimo la sentencia la retrasa muchísimo bien Arcadio vamos a finalizar querido estimado televidente y radio oyente y los que nos ven por la www.canaltestdigital.com en la televisión online en todo el mundo pues así está España así funciona España y quisiéramos que funcionara mucho mejor vamos a darle a nuestros cortarturios de hoy pues los clásicos dos minutos finales para sus conclusiones y debo decir evidentemente tres años de este gobierno del Partido Popular a España la ha ido bien la ha ido mal según como lo es la óptica de nuestro corto de estudio de hoy Isabel Garra bueno pues yo creo que a España en estos tres últimos años le ha ido muy mal tenemos una deuda que no la hemos bajado y Europa no está reclamando lo mismo es decir debemos todavía mucho más de cuando Zapatero estaba y cuando Zapatero estaba el señor Rajoy se pasó por toda Europa diciendo lo mal que iba en este país y dando clase de lo mal que iba para que incluso los inversores no invirtieran tres años después el país está peor está peor en desempleo los jóvenes no tienen alternativa ninguna de futuro la pobreza se ha instalado en nuestro país una reforma laboral que ha estrangulado el mercado laboral que ha precarizado el trabajo y el empleo en este país y unos derechos que son menos derechos yo creo que en ese sentido el país está peor mucho peor y además no tiene ni esa cobertura que teníamos antes que era anclajes para poder subsistir a aquellas personas que lo llevaban haciendo mal hoy tenemos que muchas comunidades autónomas tienen que apostillar en solitario también pues abrir los comedores para que los niños puedan tener una comida al día al menos equilibrada eso lo ha hecho esta comunidad y es una buena iniciativa tenemos una España también hoy más dividida es decir españoles contra españoles muchas veces comunidades contra comunidades por un déficit yo creo que que además lo anunciaban que iba a ser una corrección en cuanto a los presupuestos como se repartía en todo el estado Canarias ha sido de las más ubicadas en este gobierno muchísimo más que con Zapatero hay que decirlo porque es así y una España menos cohesionada como digo institucional si a ello le añade el tema de la corrupción los problemas en este país se han convertido en primero el desempleo segundo el acceso a la sanidad el tercero la política social y el cuarto son los políticos y eso dicen mucho que es un país que en estos momentos no tiene ninguna confianza para los ciudadanos y para las ciudadanas yo abogo también porque no lo sé porque mi partido no tiene una decisión clara en esto pero desde luego es insostenible aguantar un año más pues un gobierno como este es insostenible bien don Eduardo también pues como comenzaba hablando de tres cuestiones la primera la corrupción creo que hemos hablado muchísimo de esto ya solo por esos motivos este gobierno debería haber dimitido hace muchísimo tiempo en una situación insostenible pero sobre todo yo destacaría el tema de las mentiras con respecto al programa electoral 10.000 millones de euros menos en educación y sanidad cuando dijeron que no lo iban a tocar 10.000 millones y eso tiene consecuencias concretas el copago farmacéutico claro si recortas por un lado alguien tendrá que pagarlo lo cual lo estamos pagando los ciudadanos con el copago farmacéutico cada vez hay menos becas las tasas ahora mismo universitarios son las más caras de la historia lo cual impide el acceso a la educación de muchísima gente menos chicos jóvenes que pueden acudir a las becas Erasmus por poner ejemplos dijeron que no iban a tocar las pensiones y tocaron las pensiones cuando como se ha dicho aquí son el sostén de muchísimas familias ahora mismo gracias a las pensiones de los abuelitos muchas familias sobreviven dijeron y esa fue una de sus promesas estrella vamos a bajar los impuestos han subido el IRPF que no nos engañen con esta bajada que van a hacer ahora que no es real ni que va a favorecer a todo el mundo por igual subieron el IVA de manera brutal se acuerdan de aquella campaña no más IVA subieron el IVA que ha tenido también una repercusión con el tema del IJIC el IVA cultural ha destrozado el mundo de la cultura en España obligaron a los ayuntamientos a subir el IVI el IVI que pagamos todos los ciudadanos eso también es una subida de impuestos que forzó el gobierno de Rajoy a los ayuntamientos con el tema del empleo dijeron que iban a bajar el desempleo todo lo contrario ha subido el desempleo se está marchando se está marchando gente la reforma laboral ha subido a los trabajadores con respecto a los empleados con respecto a los empleadores la deuda que era su gran promesa porque todo esto era para reducir la deuda no han conseguido reducir la deuda se han cargado la ley de dependencia vivimos una situación de emergencia habitacional con el tema de la vivienda intentaron cambiar una ley injusta la ley hipotecaria que no ha resuelto nada seguimos teniendo según los datos del Consejo General del Poder Judicial datos del segundo semestre del segundo trimestre de este año es decir de antes de ayer dice que hay más desahucios todavía en las ejecuciones hipotecarias por lo tanto conclusión un país más pobre un país en donde incluso quien gana dinero es pobre lo pasa mal no llega a fin de mes y además no tiene derecho a ningún tipo de ayuda porque como recibe un sueldo no tiene derecho a ningún tipo de ayuda más con lo cual estamos empobreciendo tremendamente al país y por último con respecto a Canarias lo decía al principio un ministro canario que para algunos debió ser una buena noticia pero que no lo ha sido que no ha hecho sino perjudicar a esta tierra con el tema del petróleo seguimos con ese conflicto abierto con la desaparición total del PIEC del Plan Integral de Empleo cero euros en estos tres años se han ido recortando el PIEC lo han dejado hacer una comunidad autónoma con los problemas de paro que tiene Canarias con la eliminación de las ayudas a las renovables y con un tema que puede parecer una anécdota con el exacto el convenio de carreteras pero que demuestra también el trato del gobierno de España hacia Canarias que es el tema del certificado de residencia que todavía nos están vacilando con ese tema todavía nos están vacilando sale ahora la ministra dicen que no que ya no se falta pero después salen los de las agencias de IBEX no mejor llévenlo por si acaso porque no se sabe es decir nos han tomado el pelo creo que es un mal gobierno para España y un pésimo gobierno para Canarias el de estos tres años del señor Rajoy Don Arcadi yo creo que Isabel Guerra y José Eduardo Ramírez tienen que mirarse eso de los dos minutos porque el tema de los minutos aquí yo seré muy generoso y voy a ser muy breve yo creo que como conclusión final a mí me parece que estamos viviendo momentos excepcionales y se requieren medidas excepcionales en estos momentos tan críticos donde yo creo que nunca antes había estado en una estima tan baja los políticos ante la ciudadanía pienso que es el momento de que los partidos tienen que dar un paso muy evidente muy claro y convertirse en escuelas de democracia que no lo son los partidos se han encerrado en los últimos años de una manera tremenda y la gente de la calle lo ve como una especie de coto cerrado y esto nos puede traer muy malas consecuencias en conclusión yo creo que España ha perdido cultura política nunca hemos sido país en eso de generar pero hay muchos modelos por ahí por Europa que podemos mirarnos en ellos hay se toman medidas drásticas muchas veces aunque cueste comprenderlas pero que son ejemplares y necesarias por tanto yo como empecé termino creo que hay que tomar medidas excepcionales porque esto tenemos que arreglarlo entre todos y no se arregla solo don Carlos bueno pues evidentemente el mensaje que transmiten que quieren transmitir de que España va bien es falso España no va bien nos han engañado literalmente esa es la expresión nos han engañado nos propusieron una serie de medidas para que el país mejorara y no las han llevado a cabo excusas miles pero evidentemente la ciudadanía lo que percibe es que esto no va bien la calidad de vida de todos los españoles ha bajado considerablemente sanidad educación ocio es todo cualquier tema que toquemos no estamos como hace unos años y esto es motivado por el mal gobierno y la mala gestión la ciudadanía está cansada de la mala gestión está cansada de los engaños y está cansada de los privilegios que tienen algunos sobre otros no puede ser que un diputado después de dos legislaturas tenga derecho a pensión completa mientras que los demás humanos que vivimos aquí en España tengamos que estar 30, 40 años además cada vez aumentan más los años para calcular la pensión con lo cual se te rebaja y hay personas en este país que son ciudadanos igual que los demás que con 8 años es suficiente la ciudadanía está cansada de este tipo de privilegios yo creo que como bien decía Arcadio los partidos todos los partidos evidentemente algunos tienen que producirse unos cambios muy grandes en otros afortunadamente estamos creo que en el camino pero lo que está claro es que tienen que poner delante a la ciudadanía antes que sus propios intereses como partido eso es fundamental tolerancia cero a la corrupción no hay excepciones la corrupción política tolerancia cero y además las medidas que tienen que tomar los partidos frente a la tolerancia tienen que ser contundentes ya veremos miro para otro lado no eso se acabó ya tolerancia cero y contundencia y por último a mí me gustaría trasladar a todos los partidos políticos a toda la sociedad de que tenemos que intentar cambiar el verbo competir por el verbo compartir colaborar si no somos capaces de unir esfuerzo de unir la gana de trabajar y de unir en el pensamiento de al final todos los ciudadanos somos los que tenemos que recibir una mejor sociedad y a nuestros hijos dejarles una mejor de la que nos hemos encontrado esto no camina si seguimos peleándonos si seguimos echándonos el túno con esto ya me refiero a eso que hasta el partido popular teniendo mayoría absoluta debería sentarse con los otros actores otros partidos políticos que aunque nos tengan poca representación también están representando a parte de la ciudadanía española entonces la mayoría absoluta te la dan a surna evidentemente pero luego el saber gestionar el saber transmitir y el saber cohesionar a todo el parlamento me parece que es un tema de gana y no lo veo en el partido popular o sea nos han engañado y esto quiere cambiar bien queridos televidentes ya saben que supone este programa ustedes han tenido la máxima información de este de los 13 años de Raúl ahora son ustedes los que con su bien hacer buena opinión la mejor opinión que hayamos nosotros contribuido para que ustedes tengan la mejor información de este debate de hoy a toda Gran Canaria buenas noches y hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!